bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en ayutustepeque a minutos de ciudad corinto cerca de centros comerciales escuelas hospitales la propiedad posee área de terreno 140 metros cuadrados área de construcción 133 metros cuadrados casa con 5 habitaciones sala comedor cocina área de oficios dos baños sinodoro y ducha independientes el precio de venta es de 55 mil dólares para más información ver el número telefónico en la descripción del vídeo y Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos Muchas gracias por seguirnos